Muy bien, y sobre este tema de la cumbre agraria, étnica y popular, veamos cómo se desarrolló entonces la segunda jornada de indignación. La Guardia Indígena, Campesinos y Afrocolombianos llegaron hasta el Ministerio de Agricultura. A las afueras, mujeres y hombres indicaron que la toma se dio de manera pacífica y que nunca se le negó la libre movilización al Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y a los demás funcionarios públicos. Que está diciendo en los medios de comunicación que lo tenemos retenido, que lo tenemos secuestrado, eso no es cierto, señor Ministro, esta es una ocupación pacífica. Aseguran que el Gobierno Nacional no ha tomado medidas serias para contrarrestar la crisis del campo colombiano, situación que pone en riesgo la permanencia de minorías en las diferentes regiones del país, que siguen viendo cómo los recursos se desvían para favorecer los intereses de grandes empresarios. Las inversiones las están haciendo a los grandes empresarios de la agricultura, de los agronegocios, las están haciendo a las transnacionales, y el ministro a la opinión pública le dice que son a unos pobres campesinos. Esos pobres campesinos son los dueños de Avianca, son los dueños de los bancos, a quien también les está regalando la tierra. Señalan además que el Gobierno mantiene un discurso de doble moral. Por un lado, intentos por buscar la paz en La Habana, Cuba, pero acciones en territorio que violan los derechos humanos de las comunidades. La situación de derechos humanos empeora para nuestro dirigente, y no solo para nuestro dirigente, sino para nuestras bases. Y hoy queremos precisamente que el Gobierno nos diga si hay garantías o no para seguir sentados a la mesa. Un plan nacional de desarrollo, inconsulto, una política mineroenergética, inconsulta, unas leyes de desarrollo rural, inconsulta. ¿A dónde vamos a llegar en estos tiempos de paz? Por lo menos 3.000 líderes populares están a la espera de soluciones que garanticen el cumplimiento de los puntos acordados en medio de las movilizaciones campesinas del año 2013.